Bienvenidos, hoy en Justicia a un clic, hablamos de la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre aquí en Bogotá. Si usted quiere asistir a este evento, preste atención, aquí le explicamos cómo. Ingrese a la página www.minjusticia.gov.co y al darle clic al botón amarillo, usted podrá encontrar la información de fecha, hora y lugar del evento. Ingrese sus datos y listo. Queda registrado. Si usted no se encuentra en Bogotá y quiere participar del evento, puede hacerlo, enviándonos a nuestras redes sociales los temas que usted quiere que sean abordados ese día en la rendición de cuentas. No se olvide de utilizar el numeral Justicia Rinde Cuentas. Sus mensajes serán leídos y respondidos. Recuerde que nos encuentra en Instagram y Twitter como MinJusticia.co y en Facebook como Ministerio de Justicia y del Derecho. Hasta pronto.